Anabel Pantoja no tuvo ayer su mejor tarde. El programa aseguraba que tenía un vídeo que podía hacer saltar por los aires sus planes de boda con Omar Sánchez debido al tono en el que la colaboradora se dirigía a él. A ver, yo soy muy mal hablada, se defendía la sevillana a la vez que manifestaba que el confinamiento les había venido muy bien como pareja. En él se veía a la colaboradora visiblemente afectada tras un día de fiesta con sus amigos. Omar insistía en que dejara ya el directo de Instagram y se fuera a dormir, pero la sevillana no quería hacerle caso. Hago lo que me da la gana, es mi habitación, vete a la otra. Yo lo que quiero es cantar y él quiere dormir, pues que se vaya a otro cuarto, fíjate que solución más sencilla. Déjame, yo quiero seguir con mi gente, duérmete tú. ¿Te quieres callar ya la boca? No me tienes que mandar tú a acostar que me acuesto yo cuando me da la gana, le dijo. Puesta a panto, el confinamiento convierte a Anabel Pantoja en un fenómeno viral tras arrasar con sus vídeos de baile. Anabel Pantoja demuestra su pericia con el paddle surf al ver estas imágenes. Anabel sintió vergüenza. No tiene justicación como le hablo. No me siento orgullosa de ello. Al día siguiente le pedí disculpas, confesó en el plató de Sálvame. Horas más tarde, la colaboradora gritaba su amor a los cuatro vientos por Omar junto a esta romántica foto en la que aparecen dándose un beso bajo el agua. Pues sí, él me aguanta, en lo bueno y en lo malo, y nunca mejor dicho. Cuando estoy mala como una auténtica perra me va a comprar a la farmacia, está pendiente de que me lo tome todo. Cuando tengo un problema, él me lo soluciona o intenta ayudarme a solucionarlo. Cuando tengo frío me tapa, cuando me duelen los pies me da un masaje, si se me antoja un polvito uruguayo, él va a buscármelo. Sinceramente, di, con un ángel, siento ser tan necia cuando no debo serlo, publicó al lado de un icono en forma de corazón. Anabel Pantoja y Omar Sánchez comenzaron su relación en 2017 y un año después protagonizaban una pedida de mano de película en Fuerteventura. A finales de 2019, la sevillana hizo las maletas para instalarse en Gran Canaria con su chico y con el paso de los meses han ido dando forma a su nuevo hogar. Lo que tendrá que esperar es la boda. La pareja tenía intención de casarse este 2020, pero decidieron posponer la boda debido a la crisis del coronavirus. Quiero que mi gente esté tranquila, la voy a posponer para cuando se pueda, confirmó la colaboradora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.